Pista número 5, por favor. Hola amigos, a nombre de mis compañeros del grupo de cuarto grado y de nuestro profesor Raúl Ponce Moncada, les doy la más corta renomida. Les ofrecemos la presentación del libro muy bonito de nuestra biblioteca escolar titulado, Imagino el día, yo seré el narrador. ¡Y comenzamos! Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, bajo el reino alivado, el ratón con este fuego te contará. Ella es Daniela, una niña alegre, inteligente y muy estudiosa. Así igualita a todos los presentes, ella es alumna de cuarto grado de la Honorable Escuela Francisco Javier Alvarez. Viene de la escuela de un día común, vamos a escuchar qué es lo que dice. ¡Uf! ¡Qué calor! Venirme caminando de la escuela hasta mi casa, sí que es cansado. Pero vengo muy contenta. Profe Raúl, sí es que es muy buen maestro. ¿Qué padre estuvo la visita a la biblioteca de la escuela? Lo voy a escribir en mi diario y así lo recordaré para siempre. Querido diario, el profe Raúl que hacía lindo, nos llevó a la biblioteca escolar. Y nos dejó que escogiéramos un libro. Yo escogí un libro que se llama Imagina un día. En él nos enseña a que debemos usar la imaginación y que si leemos aprendemos muchas cosas. Bueno, estoy tan cansada que me dormiré un rato. Y ahora, el besito de las buenas noches. Y ahora, el besito de las buenas noches. Y ahora, el besito de las buenas noches. ¡A la mitad, a la mitad! Y ahora, el besito de las buenas noches. Por fin se durmió, pero mejor voy a checar que está bien dormida. No sea el que me vaya a descubrir. Ronca como león, parece oír de tamales. Estoy aburrido, mi amiga. Tiene tiempo que no escriben en mí. Yo soy un diario y necesito que escriban en mis obras. Lo que le sucede. Pero mi amiga me tiene muy olvidado. ¡Ah, que veo una ventana! Me voy a ir a dar una paseada a Áramo. No puedo. Soy un llano muy chiquito. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¡Ah, ya sé! Voy a bailar. ¡Ah! Voy a bailar. 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 ¿Qué pasa? Ya te vi. Con no te veo, cobras vida. Sí, me descubriste. Soy un diario y puedo volverme gracias a que tú escribes en mí. Y sabes una cosa, cuando escribes todo lo que aprendes, cada vez que lees un libro de la biblioteca me siento más fuerte. Por favor, amiga, siga leyendo esos libros tan bonitos como el de Imagino Un Día. ¿Ya viste que la lectura hace que vuelva tu imaginación? Sí, amigo diario. Sí, amigo diario. Eso mismo nos dice el profe Raúl. Que cada vez que leemos, aprendemos y desarrollamos nuestra imaginación. ¡Gracias! 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 Esto fue un día en la vida de Daniela. Ella y su amigo el día de hoy fueron inseparables. Ella leía mucho y escribía para hacerlo más fuerte y que él siguiera teniendo vida. ¡Gracias! Esta fue la presentación del grupo de cuatro lados. Mis compañeros y nuestro profesor Raúl Puchibancada, agradecemos la atención prestada. Esperemos haya sido de su agrado y quien esté interesado en la contratación de los artistas internacionales que participaron, abone dirigirse con su representante. ¡Gracias!